Bueno, bueno, vamos allá con todo lo que da de sí. El día en Clave Barça, en Clave Noticias, porque las hay. Buena victoria ayer. Like, suscríbete y al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Nueva entrega, nuevo vídeo de las Más que Noticias. Vaya victoria ayer en el Clásico. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que llegó un momento, un punto en el que yo decía, ¿en serio vamos a ganarle al Real Madrid? Con cuatro bajas, o sea, las cuatro bajas más importantes de nuestro equipo. O sea, ¿vamos a ganarle al Real Madrid que nos iba a meter seis en su campo? ¿Sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé y sin Christensen? Bueno, pues sí, así fue. El Barça no hizo un partido lúcido, pero sí hizo un partido de trabajo. Lo digo por toda esa gente que dice, no es que ha renunciado al estilo tal. No, el Barça no renunció al estilo y Xavi hay que agradecerle ayer que se tomara el partido como lo que fue. Un partido totalmente necesario y trabajado. El Barça y Xavi ayer demostraron que están preparados para lo que venga. Y esto es lo más importante y con lo que hay que quedarse. El Barça ayer supo competir ante un montón de adversidades. Repito, cuatro bajas, un campo rival y un gran rival. Estamos hablando del Real Madrid, que en Europa va paseándose. Este mismo equipo le metió cinco al Liverpool hace bastante poco. Xavi demostró ayer no solamente esa supremacía blaurana que seguimos teniendo, que el Madrid sigue teniéndonos respeto y mucho miedo estemos en el momento en el que estemos, sino también su elevado conocimiento y su mejora cada día más como entrenador. Además de que si este equipo compitiese así en Europa, seríamos muchísimo más competitivos, válgame la redundancia. Porque los partidos como los de ayer es lo que le hemos pedido al Barça, que haga muchas veces en la Champions y no hemos sabido hacer. Competir. No hemos sabido competir. Siempre le hemos pedido que tenga ese punto de orgullo, ese punto de sufrir, de trabajar. Y ayer el Barça sufrió, trabajó y encima ganó. Ganamos y lo hicimos por muchas cosas y por muchas facetas del juego. Repito, me parece sobrenatural, por ejemplo, que un futbolista como Vinicius, que es ultra determinante, decisivo en el Real Madrid, no sea capaz en ninguno de los múltiples duelos que ya ha tenido con Ronald Araujo, ejerciendo de lateral derecho, sea capaz de sobrepasarlo, irse o ser determinante en ningún partido. Hemos encontrado no solamente el antídoto a Vinicius, sino a cualquier futbolista de sus mismas características. Demostrando así que Ronald Araujo no solamente es un central, que para mí es el mejor central del mundo junto con Militao, que ayer hizo un gran partido también, sino que es uno de los mejores, ojo al dato, defensas, como categoría, defensas del mundo. Se pone de lateral derecho y te borra del mapa a uno de los futbolistas más en forma a día de hoy, como es Vinicius, que ayer volvió, bueno, cuidado con el tema, ayer volvió a jugar un poquito de gratis. El tema de Vinicius ya empieza a cansar bastante, es cierto que los 10 primeros minutos de partido seguramente fue algo más incisivo, más metido en el partido, pero sí que es cierto que en cuanto se le empieza a ir un poco la olla, Vinicius vuelve a ser ese jugador pesado y, bueno, exacerbante. O sea, al final, desesperado, lo único que hace es quejarse al árbitro y sobrepasar ciertas líneas que a ningún otro futbolista del mundo ni de otro equipo se le permitirían. Ya está bien de blanquear todo el rato ciertos comportamientos que tiene el bueno de Vinicius, que, repito, futbolísticamente no genera dudas a nadie. Es un futbolista exquisito, a mí ya sabéis que me encanta, pero a nivel de carácter, a nivel de personalidad, deja mucho que desear, señalando al árbitro, insultos, peleas constantes y malos gestos. Un futbolista que pierde mucho de deportividad en ese aspecto y que, repito, muchas veces pasa muchas líneas a nivel de educación y que se le permite a él solamente. O sea, disfrazado todo en que si le haces algo racista, si que hay una persecución, el tipo se ve con la manga ancha de hacer lo que le dé la Real gana. Ayer cogió del cuello a Frenkie, lo tiró, amarilla. En otro momento quizás eso hubiese sido roja. Recordad la pelea que tuvieron Ferran y Savic. Fue parecido y roja a ambos y a la calle. Y a él no se le expulsa. Posteriormente se le queja al árbitro en la cara, le señala, le dice de todo en su cara y Munuela Montero hace oídos sordos y le deja continuar. O sea, hay cosas que no se entienden. Bueno, no se entienden, no. Sí se entienden, porque aquí es gratis hablar de Negreira y que si no sé qué y no sé cuánto, pero se habla muy poco de la presión a la que está sometido un árbitro en estos sentidos cuando arbitra el Madrid por el tema Vinicius. Porque te tachen de racista o de persecución o de alimentar una campaña en contra del brasileño. Dicho esto, gran papel de Araujo y gran papel de toda la defensa. Si hablamos de Ronald Araujo ante la baja de Christensen hay que hablar del gran papel que hizo ayer Marcos Alonso, creo que es de honor y de respeto de reconocer que hizo un partido brillante, sensacional, súper correcto y además muy pulcro en salida de balón. Y también guardando las espaldas a sus compañeros y siendo duro e incisivo cuando tenía que serlo en términos defensivos, acompañados por un Koundé que fue mariscal absoluto, jefe, líder absoluto de esa zaga de centrales. Y esto es lo que os digo siempre. El Koundé central es algo exagerado. El Koundé central seguramente está a la altura del Araujo central siendo el mejor central del mundo. Es una barbaridad que se utiliza al sacar el balón. Qué contundencia, qué bien va por arriba. Bueno, un muro infranqueable Koundé cuando juega en su posición. Lo hace bien, sí, de lateral derecho, pero no es supuesto y pierde muchas de sus cualidades. Por eso creo que Mateo Alemán, mira, aquí está la camiseta, creo que es un tipo de fichaje que tiene que ser exigido. O sea, un lateral derecho, el Barça tiene que ficharlo sí o sí, repito, porque Koundé ayer jugando de central demostró, repito, que es uno de los mejores del mundo. O sea, no solamente lideró la zaga del Barça, sino demostró esa figura imponente, ¿no? De un tipo fuerte, ágil, con buena salida de balón, seguro, bien por arriba, bien por abajo, gobernando, fue un seguro junto a Marcos Alonso. Creo que ha quedado más que claro que debe ser central siempre. Hasta que tengamos un lateral derecho, pues seguramente irá compaginando, pero Koundé es uno de los mejores centrales de Europa y lo estamos desaprovechando un poquito en el lateral derecho. Xavi fue bastante inconforme en las declaraciones tras partido, obviamente, como no puede ser de otra manera, pero también fue sincero al saber que veníamos con muchas bajas. No me quiero olvidar también del gran partido de Frenkie de Jong, que no lo estoy diciendo, pero vamos, me parece que no hace falta ni decirlo. Uno de los jugadores más importantes a día de hoy, capitales en este equipo. Fíjate, de tener el cartel de en venta puesto, a ser un futbolista súper determinante y para mí, junto con Ter Stegen y los que decíamos antes, Araujo Koundé y Lewandowski, Pedri y compañía, de los mejores jugadores de la plantilla. Como os digo, Xavi fue bastante inconforme, dijo que no es el juego que queremos hacer, obviamente, pero que no habían podido plantear el partido de otra manera. Y yo creo que es totalmente lícito que Xavi diga esto y repito, creo que esto es una evolución como entrenador bastante clara. Dijo que estaba satisfecho por el resultado, pero no tanto por el partido. Es la realidad. Obviamente es la realidad. Es normal que Xavi no le guste el partido que vimos ayer. A mí tampoco me gustó en cuanto a modelo de juego de lo que yo quiero ver en el Barça. Pero hay que saber valorar, como también ha hecho Xavi, diciendo que estaba contento por el trabajo, por la soledad defensiva, sobre todo porque habían minimizado mucho. Al Real Madrid hay que reconocer que ayer la evolución táctica de Xavi se nota mucho. En otro momento, a lo mejor Xavi ayer te sale a jugar a campo abierto. Venga, sí, da igual las bajas, vamos a jugarle al Madrid. Y el Madrid te mete 5. Y todos aquí contentos de oh, qué bien, hemos tocado mucho, pero te mete 5 el Real Madrid. Entonces creo que ayer Xavi evoluciona y creo que todos tenemos que ser pues claros y concisos en que ayer lo importante era sacar el partido lo mejor que se pudiese para la vuelta. Ojo al dato, porque en la vuelta volveremos con todos. Lo más seguro es que de aquí a un mes es la vuelta, vuelvan al completo todos los futbolistas que teníamos de baja. Dembélé, Lewandowski, Pedri y por supuesto Christensen. Irán escalonados y entrando de más a menos y seguramente unos llegarán más frescos y otros menos, pero es algo que nos va a dar ya una ventaja. Ayer le ganamos al Madrid con cuatro cañas y lo sacamos adelante y la vuelta es en el Camp Nou y tendremos a todos nuestros caracs. Solamente para los madridistas que dicen no, nos irá mejor, que ayer en el chiringuito decían no, al Madrid le irá mejor jugando abierto. Hombre, que yo recuerde, a ver, a lo mejor estoy yo mal, hace un mes con todos estos jugadores, bueno, sin Dembélé, le metimos tres, creo, os metimos tres en la Supercopa, en una final. Me da la sensación que mejor nos va. O sea, mejor lo de ayer y no supisteis aprovecharlo, cuando estemos todos os metimos tres, repito, os metimos tres. No quiere decir que vayamos a meter siempre tres, pero vamos, decir que el Madrid juega mejor con Pedri, Dembélé, Lewandowski y compañera del equipo me parece mentira la gente. O sea, repito, hace un mes con estos futbolistas os metimos tres y ayer sin ellos igualmente ganamos 1-0. Entonces, no sé hasta qué punto os va mejor, mi opinión sincera. Dicho esto, para mí es un punto súper positivo lo que vimos ayer en el partido y sobre todo algo que nos tiene que hacer como os digo avanzar y evolucionar en cuanto a lo que está haciendo este equipo. Creo que es muy importante no solamente ir líderes en la liga, ganar ayer después de estar dos partidos bastante mal, sino el golpe que das ayer encima de la mesa y también el cambio de mentalidad en plan no vamos con los que queremos pero no vamos a ir a perder. Vamos a ir a competiros y a ganar. Ayer ganamos y eso es con lo que hay que quedarse porque ayer era lo esencial. Lo esencial ayer era sacar un buen resultado porque evidentemente lo que no podíamos hacer ayer era tirar toda la eliminatoria por la borda por perder cuatro bajas. Así que bravo por Xavi, bravo por los futbolistas y bravo por los culés que lo supimos disfrutar al máximo. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Pues mira, aquí abajo como siempre en los comentarios te voy a estar leyendo. La gente está señalando a Ancelotti bastante ahí en Madrid. No ves la de palos que le están cayendo al bueno de Ancelotti. Ya no hay risas con el tema de Xavi y Ancelotti ya no hay cachondeo. Bueno, en fin, sin más. Dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado como siempre y suscríbete, no te olvides para que te notifique YouTube de todos los vídeos que vamos subiendo. Muchas gracias por el apoyo al directo de ayer y también al nuevo canal a Offside que está como un tiro. Muchas gracias familia, nos vemos en el siguiente y visca el Barça. Gracias. Gracias.